Por supuesto, yo sí, a nombre de la alcaldía, yo le pido disculpas a los ciudadanos por todas las incomodidades, por los retrasos que hubo, por los sobrecosos que se tuvieron, porque la realidad es que esto nunca debería pasar, este tipo de inconvenientes que se presentaron con esta obra.